Rolitas las escribí a una persona que ya no está en mi vida, gracias a Dios Pero es una rolita que el que quiera se puede adueñar de ella porque esta rola ya no es mía, es de ustedes, eso es compartir Quiero compartir mi silla contigo Quiero ver salir el sol y despedirlo Quiero caminar y correr a tu ladito Quiero buscar y encontrarme a solas contigo Quiero dormir y soñar caricias contigo Quiero reír y llorar con tus ojitos Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender el mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchizarte Cada parte de tus seres alimento a mí Vuelvo a respirar Y comienzo a temer En cada paso que das Confirmas mi amor Busco sentirme en tus ojos En tus sentidos Busco derramar Busco derramar mi querer por tus ojitos Busco rendir mi sed y volar contigo Quisiera compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel Cada parte de tus seres alimento a mi piel Vuelvo a respirar Y comienzo a temer Cada paso que das Afinadas mi amor Vuelvo a respirar Y comienzo a temer Y comienzo a temer Cada paso que das Afinadas mi amor Y comienzo a temer 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 xxxx 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 ¡Gracias por ver el video!